Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Locatarios de Tu Plaza San Francisco se manifestaron en el exterior del inmueble, bloqueando la calle Bartolomé de las Casas en demanda de apoyos por parte de las autoridades municipales para lograr la reactivación económica del centro comercial. Estamos manifestándonos a consecuencia de que no nos han cumplido con lo pactado. En semanas pasadas quedamos que este viernes iba a salir un 60% de los solicitados y que ellos se comprometieron a darnos. El líder de los comerciantes, Alberto Lubiano, explicó que el compromiso se realizó con Mauricio Fuentes, secretario municipal, y otros funcionarios municipales que no le han dado salida a la solicitud de los inconformes. Todavía el día de ayer, a las 2 de la tarde, me mandó a hablar el director de mercados y fui a la dirección de mercados, me dijo que me fuera para allá, que íbamos a llegar a un acuerdo. Pues no hubo ningún acuerdo, lo que hubo fue una burla. Lubiano Torres detalló, se habían comprometido un apoyo de 1.200 pesos por cada uno de los comerciantes que se encuentran en los locales. Se habían comprometido a darnos 1.200 por locatario, somos 61 locatarios entre locatarios y arrendatarios. El líder de la plaza, recordó, fue hace 14 años cuando fueron reubicados del primer cuadro del Centro Histórico a siete plazas comerciales donde supuestamente venderían más. Siendo de que hace 14 años que nos reubicaron, hace 14 años, ellos se comprometieron a darnos 2.500 pesos mensuales, mensuales, hasta que las plazas se reactivaran o despegaran. Porque ese era nuestro miedo, que no pegaran, no pegaron. El representante informó, en la plaza San Francisco, el 50% de los locales se encuentran en total abandono. La mayoría de los locales están cerrados. Aquí está el 50% de los locales cerrados. Somos 118 locales, 116 locales. Informó, antes de esta acción, han invitado a más personas que ocupen los espacios para que se beneficie el lugar, préstandole incluso a los propios locales. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.